qué pasó juguetones y juguetonas y lo que tenemos aquí meta video meta vital directamente de meda bots este es uno de mis personajes favoritos de siempre de uno de mis animes favoritos de siempre meda bots para mí de verdad es una de las mejores series animadas de siempre creci con esta serie entonces digamos que me hace reír, me hace emocionar y todo eso entonces es muy bonito para mí poder hacer esta review de este model kit kotobukiya collection número 2 dice escala 1 sexto la figura está completamente hecho en plástico es un model kit ok aquí tenemos Rokushu, vamos a abrirlo rápidamente para que se hagan una idea, aquí tenemos todas las piezas que vienen de más tenemos el manual de MetaV, ok, aquí tenemos varias poses que puedo hacer perfecto, tenemos más y aquí vemos cómo se arma, obviamente aquí está todo lo que hay vienen en las cajas de model kit, siempre lo mismo, el tiempo para armarlas es aproximadamente de bueno, si lo hacen con calma como lo hice yo, una hora y media, se divierten, se ponen a ver una película y vamos a ver cuánto mide, mide 15 centímetros y media, me salta como de figura, vamos a ver los accesorios, tenemos dos manos, ok, aquí tenemos otro par de manos, ok, tenemos este efecto de aquí muy bonito que se pega aquí en la cabeza, quien vio la serie sabe que MetaV perfecto, está desintegrando con dos efectos, ok, uno y dos bien hechos, me gusta esta plástica aquí transparente, ese cristal, aquí tenemos proyectiles, bueno, este aquí se rompió un poco, tenemos medallón, ok, hojas diferentes, ok, son uno, dos, tres y cuatro el que tiene puesto, perfecto, ahora sí, vamos a ver la figura, se ve muy bien, pueden ver, es un poco frágil, eso sí, pero digamos que si no tienen que jugar, tienen que posarla y nada más, está perfecto, muy bien hecha, vamos a ver un rato las articulaciones, y bueno, como pueden ver, este es uno de los efectos de estos model kits, que son un poco frágiles, ok, pero nada de problemático, la cabeza se mueve muy bien, hacia los lados, hacia abajo, un poco hacia arriba, el hombro se mueve muy bien, tiene un poco más, tiene un poco chépez, que que se mueve muy bien, aquí pueden ver, ok, riesgo, un poco más, articulación del brazo, 90 grados, mueve la mano, hasta aquí, vamos a ver la cintura, tiene un ligero movimiento a los lados, así, ok esta parte tiene también un poco de articulación se va para arriba las piernas salen hasta aquí ok tiene un movimiento aquí muy bien hacia arriba como pueden ver muy bien en este movimiento de aquí y un ligero movimiento para los lados ok así aunque es una figura suficientemente articulada un poco delicada como todos los model kits bueno como es mi personaje favorito yo no puedo hablar mal de esta figura porque el precio no está un poco muy alto para para tenerlo entonces vamos a ver acá también este detalle que me encantó se ve la medallita ahi se puede quitar tambien perfecto este es una de mis personas favoritas repito para mi se me hace difícil darle menos de 9 porque de verdad me encanta aunque las articulaciones no sean muy buenas y pues nada juguetones y como siempre los espero en el próximo video no se olviden de suscribirse ponerle like si los convencí a comprar esta figura obviamente no se olviden tampoco de pasar por la página de instagram wow ricky donde subo siempre fotos de mis figuras y nunca dejen de jugar y miren este detalle que no les hice ver ven este proyectil de aquí si lo empujas hacia el fondo aunque es el fondo te lo dispara